buenas noches aquí a todas mis amistades a todos mis amigos a todos los que están entrando a mi canal a mis amigas de sugar babies sonia rivera te debo la receta de chantilly pero eso va hoy lo que voy a hacer es un merengue italiano porque lo voy a utilizar mañana para un bizcochito que tengo que hacer y pues yo aprovecho para ver que tengo que hacer una una receta y aprovecho para compartirla con ustedes y que vayamos aprendiendo juntas como he dicho anteriormente estamos aquí para aprender para compartir conocimientos tips esto yo perdonen si yo les hablo mucho pero es que yo quiero que esto sea como como si ustedes estuvieran aquí en un salón de clase aprendiendo detalles tips y cositas es bien importante para mí esto no es un vídeo como hay como hay varios vídeos que no te presentan tips ni trucos ni cosas y simplemente tú vas ahí como a lo loco a mí me gusta explicar bien así que disculpen si el vídeo se tarda porque sé que hay personas que saben pero también sé que hay personas que no saben nada así que mi intención es que esas personas que no saben nada aprendan esas son de las que más me interesan a mí todas me interesan pero las que no saben quiero ayudarlas más todavía vamos a hacer este merengue italiano como ya les dije van a necesitar un termómetro conmigo sorry for that siento por eso lo consiguen en tiendas de repostería lo consiguen en warmart lo consiguen bet and bat and beyond hay varios estilos está este tengo este otro que es más pequeño este te da a los grados centígrados adentro y fahrenheit afuera en el área negra y este solo tiene en fahrenheit ok va a necesitar tu termómetro vas a necesitar media taza de agua lata el agua siempre la medimos sobre una superficie plana y vamos a tratar de que ella quede lo más exacta posible vamos a necesitar una una bolita de glucosa en una cosita de nada una taza de azúcar por favor azúcar blanca superfina extrafina si la consigues extrafina mejor extrafina viene la snow white la dixie crystal la guan que la consiguen sitios de repostería debe ser extrafina para que el merengue te quede este merengue te queda bien y puede usarlo para tu cobertura de tus bizcochos así que no me usen zafra ni me usen este otro tipo de azúcar tiene que ser blanca extrafina azúcar no la 10x sino la normal la que usamos para para los bizcochos pero tiene que ser extrafina vamos a utilizar dos claras de huevos sin cascarita sin nada vamos a tratar de dejarlas a temperatura ambiente o sea que es lo primero que vamos a hacer es separar las claras de la yemas y luego continuamos midiendo el resto de los ingredientes para que lo que vamos a ir midiendo los ingredientes esto vaya tomando temperatura ambiente nuestro bowl importante esto es un paso bien importante y quiero que lo tengan bien en cuenta yo sé que nosotros fregamos y fregamos pero siempre se queda grasa le vamos a dar dos lavadas a nuestro bowl con agua líquido de fregar y agua caliente lo secamos bien por eso es que está el vinagre aquí porque lo voy a usar para esto vinagre blanco papel toalla vamos a coger vamos a humedecer nuestro nuestro papel toalla con vinagre blanco y se lo vamos a pasar al bowl porque esto nos ayuda a sacar a limpiar a la misma vez te desinfecta pero en sí el punto principal de esto es liberar toda grasa que haya escondida en el bowl ok esa grasita que a veces no se nos va bien fregando lo importante que lo limpien bien 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 aunque son poquitas claras pero como esto va a subir necesito que me lo limpien bien todo así que vamos juntas haciendo esto poquitos ingredientes pero como ya les dije esencial su termómetro en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un almíbar este almíbar está compuesto de la media taza de agua con la azúcar lo vamos a llevar a la estufa en una olla obviamente en una de nuestras ollas vamos a echar el agua estas ollas que yo utilizo son la estan y y el calor pasa bien rápido este perdón salas master y el calor pasa bien rápido así que todo depende también de la olla que usted usted utilizando verdad vamos a tratar de dejarla equitecita para que el azúcar absorba el agua lo vamos a llevar a la estufa ok ok déjenme colocar esto aquí de alguna manera para que podamos ver este proceso vamos a poner a hervir nuestro nuestra nuestro sirop nuestra agua con el azúcar sin moverlo sin moverlo no me lo toquen ni nada lo dejan ahí tranquilito yo lo puse como el 5 más o menos no puede ser un poquito en high luego si está en high lo bajan un poquito como al 5 al 4 por ahí y mientras tanto vamos a tomar aquí tenemos nuestras claras de huevo ah también importante me limpian el globo con el papel toalla con el vinagre ok vamos a limpiarlo bien limpiecito que no tenga nada de grasa bien limpiecito por aquí dentro primero nada de grasa ni de residuo de nada todo tiene que estar bien limpiecito ok importante este paso esto es una también una muy buena manera de desinfectar todos tus utensilios en la cocina recuerden que estamos trabajando con alimentos recuerden sus redes sillas lavarse sus manos siempre recalco mucho eso porque es muy muy importante no queremos demanda ni gente intoxicada ni nada de eso ok ya esto está limpio vamos ya el los huevos tienen que haber perdido el frío de la nevera en lo que hacíamos todo este proceso es importante que no me tiren las claras frías tal cual las sacan de la nevera ok me las dejan ahí reposando para que ellas boten el frío estas claras las vamos a echar en nuestro bowl y el bowl lo vamos a llevar a nuestra batidora ya está comenzando ya lo escucho lo que pasa es que yo tengo la estufa lejos de donde tengo la batidora y tengo que estar de aquí para allá me disculpan ponemos el aditamento vamos por aquí de nuevo se me olvidó un pequeño detalle fue echarle una bolita un pellizquito un pellizquito de glucosa vamos a dejarle un poquito de fuego vamos a dejarle un poquito de fuego vamos a dejarle un poquito de fuego le vamos a poner el termómetro le vamos a poner el termómetro perdón tengan cuidado con esto importante porque nos podemos quemar esto tiene una parte aquí donde lo se puede enganchar ok lo vamos a enganchar el se supone que la temperatura que el agarre sea de 115 grados centígrados 115 grados centígrados 115 grados centígrados 115 grados centígrados o sea que todavía le falta la parte de adentro son los centígrados y la parte negra de afuera es en Fahrenheit vamos a dejarlo aquí que un poquito entonces bien importante vamos a ir observando estas burbujitas esas burbujas ahora mismo están en la parte de adentro grandes ¿verdad? cuando la usted note que las burbujas se van haciendo más pequeñas y el almíbar está espeso y ya alcanzó los 115 grados le puedes si quieres agregar unas una gotita de limón esto lo que ayuda es para que no se cristalice se nos cristalice la azúcar limón verde limón amarillo una gotita para que no se nos cristalice la azúcar ya el va subiendo lo estoy viendo el va subiendo no importa ahora en este punto que ya él está bastante cerca a subir vamos a entonces hacer a empezar a comer a batir las claras para que estén en un punto de merengue ok vamos a dejar esto aquí lo vamos a seguir vigilando como les dije cuando las burbujas se tornen más pequeñas y el almíbar esté espeso tú lo vas a notar más espeso y llega a 115 grados lo vas lo vamos a trabajar entonces porque tenemos que llevarla a la batidora o sea que ahora yo voy a prender la batidora y voy a comenzar a merengar las claras venimos ya mismito y les mostraré aquí estamos merengando las claras estas claras van aquí solitas sin nada tengo hirviendo el almíbar cuando estas claras estén en picos firmes vamos a agregar el almíbar claro así así o o o o o o o Voy a detener un momento Porque quiero que entiendan algo Miren Esto Es lo que se conoce como chifón ¿Ok? Esto Todavía le falta crecer Es que solamente se ve Espuma, espumoso, más nada Eso es lo que se conoce como chifón Tenemos que seguir batiendo A velocidad alta Mientras él va batiendo Ustedes van a ir notando que él va Creciendo Va adquiriendo brillo Y sus picos van a pasar De la etapa de chifón A pico suave A pico mediano Y a pico firme ¿Ok? Son cuatro etapas Chifón Pico suave Pico mediano Y pico firme Estoy pendiente allí A mi sirox Todavía no No ha llegado A los 115 grados 115 grados centígrados ¿Ok? Este Merengue Que sirve para cubiertas De diferentes tipos De bizcochos Como un bizcocho Rico de almendras De esos que se usan En los bizcochos bond El que tiene boquillo en el medio Como para un bizcocho de china Como para Un bizcocho de queso También queda muy bien Un bizcocho de vainilla Usa tu imaginación Recuerda que yo te estoy dando una base Y te doy más o menos Unos tips de ingredientes Que puedes utilizar Que tengas en tu casa ¿Verdad? Lo puedes llevar a muestras A personas A negocios Ok Ya el aquí Vamos a seguir Batiendo Está aquí Incorporado No Bien No Voy a ir Para Miren, ya sus bolitas están más pequeñas, está espeso, ¿verdad? Entonces, este almíbar lo vamos a llevar en un chorrito continuo. Vamos a bajar la velocidad para incorporarle este almíbar. Quiero que vean. Es que el almíbar va como en un hilo. Como si fuera un hilito lo que estuviéramos echando. Vamos a bajar. Disculpen los efectos técnicos. Ok, ahora le vamos a subir la velocidad. Lo vamos a batir por alrededor de 10 minutos hasta que el enfríe. Se los muestro cuando termine. Ok, ya casi estamos. Miren, está brillosito. Se ve suavecito. Tocas el bowl. Toco el bowl. Y apenas se siente caliente. Apenas. Ahí viene la marca del cigarro que echamos. Se ve que queda espeso. Así que por eso hay que estar bien pendiente a la temperatura. Por eso necesitan su termómetro. Visualmente, como les dije, pueden ver que las burbujas se van haciendo más pequeñas y el almíbar se va tornando más espeso. Se toma alrededor, esta cantidad que yo utilicé, se toma alrededor de unos 7 minutos en la estufa. Esto se los digo para las que no tienen termómetro, tanteen más o menos su tiempo. Yo no lo tenía en high, yo lo tenía en medium. Ok, para que tanteen su tiempo. En lo que se hacen de su termómetro. Son baratos. Y les van a venir, les van a sacar provecho, creanme. Ahí yo lo toco. Siento que ya he perdido el calor. Yo me he puesto un timer. Eso es bien importante. Hasta en su mismo celular usted puede bajar un timer. Porque los hay. Una aplicación. Y así no se tiene que comprar. No se tiene que comprar, invertir en un timer. Digital o de los de cuerdita. O si tiene pues en su estufa, pues el de estufa. Oh my God. Yo mañana voy a hacer un bizcocho de China. Y le voy a echar este merengue. Miren esto. Y con esto, simplemente en estos bizcochos redondos que tienen el huequito en el medio, los que se llaman bot. Usted simplemente coge la espatulita pequeña de ángulo. Esta que está aquí, coge el merengue italiano y se lo pasa. No tiene que tener una estructura ni nada porque esto se ve como rústico. No se si han visto esos bizcochos en Plaza de las Américas, en diferentes sitios que tienen este tipo de cubierta. Mmm. My God. Delicioso. Pues esta es la cubierta que se utiliza. Ok. Bueno, eso es todo. Espero que les guste. Practiquenlo. Cualquier dudita, como les he dicho siempre. Denle like al video. Suscríbanse a mi canal. Toquen la campanita. Siempre que yo suba algo nuevo, les va a salir automáticamente. Así no tienen que estar entrando y chequeando a ver si yo subí algo. Porque al tu suscribirte y tocar la campanita, siempre que yo suba cosas, te va a entrar una notificación. Gracias a todos por su apoyo. Espero que les sirva, ¿verdad? De ayuda. Todos estos tips que les he dado. Esta recetita. Yo por un lado y su creatividad por otro. Vamos a diversificar nuestras recetas, nuestras cosas. Porque en tiempos de crisis hay que inventarse. Y reinventarse. Y este que está aquí. Me lo voy a comer yo todito. Esto. Lo vas a llevar en un bowl. Bien selladito. Bien selladito, que no le entre aire. Y mañana. Lo utilizamos. O cuando lo vayas a utilizar. Ok. Bye.